Hola, hola, mi gente. Miren, vamos a servir ya. Estamos tocando tortillitas. Sí, mi gente. Ay, qué rica se ve con un pedazo de cuajada. Estamos tocando porque había muchas tortillas frías. Sí, vieran que cómo los abundan las tortillas porque a veces uno no tiene hambre, no come y se compran tortillas. O a veces si come, unas poquitas se come y así. Porque si no compramos la misma cantidad día a día y solo una vez en el día. Nosotros no compramos tortillas en la cena, en la cena ni en desayunos, no. Solo para mediodía se compran. Y comemos seis, casi prácticamente cinco, porque la Paola no come tortillas tampoco. La Alexandra no come tortillas. Crisia es la mitad de una. Total que no se compra ni un dólar. Hay sobre el montón de tortillas siempre. Vieran que abundan las tortillas frías. Ajá. Aquí las que comen dos, cada una, son chile y la preciosa. A ellas sí, porque hoy que las hacen chiquitas, miren, les deshago dos tortillas a cada una. Porque no se llenan. Pero una vez al día. Una vez al día se les da también. No comen tres veces como nosotros y nosotros comemos tres veces, pero comemos algo otras cosas, no tortillas. ¿Verdad? Así, mi gente, y si no, quizás ya rodáramos más de lo que estamos. Bueno. Ay, qué rico se ve eso. Miren, mi gente. No se les antoja un poquito, mi gente. Eso se siente, se ve que está rico. Rico, 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 mi gente. Ya, ya vamos a almorzar, mi gente. Y con tortillita tostada. Vamos a disfrutar las tortillitas tostadas, son ricas. Pero lo que yo siento bien raro es que las tortillas no se quedan tostaditas, tronadoras. Bien aguadas, porque como que están dejando recocer mucho el maíz. Por eso se sienten bien aguadas. Por eso, Dica. Aunque estén tostaditas, doraditas. Bien aguadas. Ya lo vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Bueno, mi gente. Sí, mi gente, vamos a aprovechar esta rica sopa. Esta es buena, otra nueva idea de hacer sopa. Ustedes allá de seguro que lo hacen tal vez más seguido y más rico, ¿verdad? Porque se puede hacer bien fritos los fideos, con el pollo desmenuzado. Hacerla de otro modo, diferente la han de hacer ustedes allá. Más rico, claro que sí. La sopa de allá de donde ellas quedan más ricas. Que la de nosotros. Alguien día voy a ir a probar alguna comidita de allá de ustedes. No, no pierdo la esperanza. Aunque estoy en sueño, voy a ir a comer algún día donde hay una suscriptora. Dicen que la esperanza es la última que se pierde. La esperanza la mantiene. Está rica. Lo vamos a acomodar y lo vamos a hacer mostrante. Así es, mi gente. Vaya, mi gente. Hoy sí vamos a almorzar, mira. Así es, mi gente. Esto está delicioso, mi gente. Vieras que está de darle la sopa. Esta sopa. Está riquísima. Vamos a disfrutar este rico sopón. Gracias a nuestro padre, ¿verdad? Y gracias a ustedes también por siempre acompañarnos en los videos. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y gracias a nuestro padre que siempre permite que tengamos algo en la mesa para disfrutar, ¿verdad? Si él no nos ayudara a saber que fuera de nosotros. A saber, a saber. Yo no me explico, yo no puedo entender qué sería de nosotros si el Señor no nos ayudara. Si él no estuviera con nosotros en todo momento, agarrándonos de la mano para poder salir adelante con todo, ¿verdad? Así es que gracias, gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por este rico alimento que ha permitido que preparemos, Señor. Gracias, papito lindo, por siempre tener las cosas para preparar cuando uno tiene necesidad, Señor. Gracias por esas bendiciones que nos derramen las manos, Señor. Muchísimas gracias, papito lindo, por no abandonarnos, por estar en cada segundo con nosotros. Porque ni un segundo nos deja solitas, ni un segundo. Que un segundo es tan, pero tan poquitito. Pero él no nos deja solas, pero ni un segundo. Quizás si nos deja solitas nos morimos. No tuviéramos vida si el Señor no estuviera con nosotros. Pero él no nos abandona, siempre está con nosotros. Y nosotros somos las que lo abandonamos a él. Nosotros no lo buscamos, nosotros lo abandonamos. Pero espero en Dios que muchos lo busquen. Que siempre estén pidiéndole a él. Siempre le estén orando a él, le estén clamando. Porque a él eso es lo que le gusta, que le pidamos. Que oremos. Que le demos gracias por todo, ¿verdad? Así es que gracias, gracias, Señor Jesús, por este rico alimento. Y así espero que llegue donde no hay comida, donde no hay ninguna clase de alimento. En esos lugares tan lejos usted conoce, usted sabe a dónde es. Usted sabe quiénes son las personas que están necesitando esa ayuda para comer. Por favor, Señor Jesucristo, ayude a esas personas. Mande a esos ángeles que tiene a repartir esos alimentos, papá. Por favorcito, Señor amado, usted puede. Para usted no hay nada imposible, Señor. Este es el Señor de señores, el Rey de reyes, que todo lo pueda en Cristo, papá. Por favorcito, Señor Jesús. Ayude a todas esas personas. Y siempre ayúdenos a nosotros también. Y a toda la gente que tenemos en el canal, Señor. Cuídennos y protégenos. Amén y amén. Buen provechito, mi gente linda, que esté desayunando, que esté almorzando o esté cenando. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. 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 A veces en el campo cuando hay gallinas traban, se agarra a coger. A la gallina. Y en lo que está peleando con la gallina, los pollitos se esconden a las de la basura para que él no lo vea. Cuando habían chiquitos los pollitos ya saben que ese animal se lo quiere comer. ¡Gracias!